Clínica Empresarial X, Ingenio La Unión, S.A. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social e Ingenio La Unión, en alianza público-privada, realizaron una importante acción estratégica al inaugurar en octubre de 2017 la primera clínica de empresa. La Clínica X Ingenio La Unión, ubicada en Finca Belén dentro de las instalaciones del Ingenio, es la primera clínica en el nuevo modelo de gestión de salud y beneficia significativamente a los colaboradores, facilitando las condiciones necesarias para la atención oportuna y de calidad. Asimismo, fortalece la descentralización de los servicios de salud que brinda el Seguro Social, propiciando la optimización del tiempo efectivo de los colaboradores y de la capacidad instalada del instituto. La clínica cuenta con la autorización institucional necesaria para realizar consultas de enfermedad común, exámenes de laboratorio, hematología, glicemia, S-siorina, grupo sanguíneo, B, B, R, L, sífilis, pruebas de embarazo y BK, tuberculosis. También cuenta con el servicio de farmacia, facilitando los medicamentos que provee el Ix a los afiliados. La alianza beneficia a los colaboradores del Ingenio registrados en el Ix de Santa Lucía, Cotsumalhuapa, permitiendo una atención ágil, personalizada, con citas oportunas, evitando largas horas de espera y acceso a los medicamentos proporcionados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El objetivo es cumplir con llevar los servicios más cerca de los colaboradores y así beneficiar a más de 5.000 colaboradores de Ingenio en la Unión. Con esta clínica, un afiliado al Seguro Social no tiene que salir de su lugar de trabajo para trasladarse a un consultorio del Ix. El modelo ha sido un ejemplo y ha sido replicado por más empresas de la agroindustria. En Unión y con Bienestar seguiremos trabajando por el desarrollo de una mejor Guatemala. Guatemala.